Banda, saliendo de Tapalpa agarré esta carretera que me llevaría hacia San Gabriel. Ahí voy a encontrar mi siguiente destino. Me dijeron que son aproximadamente unos 11 kilómetros y pues ya estamos cerca. Pero por lo pronto ya con los puros paisajes se paga solo este lugar. ¡Wow, señores! ¡Vean esto! Neta, pareciera que estamos en Noruega, Suiza, Suecia. No sé, díganme lo que quieran que ando pachequeando. Pero de verdad, este lugar está increíble. ¡Wow! Me está encantando. ¡Vamos a darle! ¡Vean nada más, señores! ¡Wow! ¡Qué buenas curvas! ¡Wow! ¡Esos acantilados! Aquí donde pierdas el control, te llamabas. No manches, está freguncísimo esto, ¿eh? Miren, según mis cálculos, mi siguiente destino está allá abajo. Pero ahora sí que no tengo ni idea de hacia dónde voy. Lo que es un hecho es que la verdad voy disfrutando bastante el camino, ¿eh? Eso sí, no me lo quita nadie. ¡Wow! Está chingón esto. A ver si ustedes lo alcanzan a ver. De lo alto que están las montañas y tan exuberante la vegetación, casi toda la carretera está sombreada. Y en estos cambios, de repente sale el sol, pero así bien cañón. Y luego otra vez oscurece. Y es que nada más vean, a mi lado derecho, los acantilados que tengo. Miren, acá se alcanza a ver un poquito mejor. ¡No manches! Aquí la verdad te haces poquito para la orilla. Y vean dónde cagrías. Después de haber recorrido algunos kilómetros desde Tapalpa, ya me encuentro en mi nuevo destino. Esta es la presa El Nogal. Vamos a recorrer un poquito este lugar. Y a disfrutarlo. La neta, la tranquilidad que se siente aquí. Es muy, muy chida. Banda, la neta es que el sol está con todo, ¿eh? Pero vale la pena por apreciar este tipo de paisajes. Ya nada más. Ahorita voy a dejarles unas tomas con el dron para que lo disfruten al igual que yo. ¡Gracias! 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 Quizá para muchos esto no tenga nada de divertido. Pero créanme, a los que somos amantes de la naturaleza, este tipo de paisajes nos relajan bastante. De mi lado derecho, el color verde del bosque. Y del lado izquierdo, entre azul y verde, de la presa. Y vean los contrastes tan fregones con el cielo. Me cae que ahora sí estoy rodeado de la madre naturaleza. Según mis cálculos, Tapalpa queda más o menos hacia allá. Y hacia el lado izquierdo quedaría San Gabriel. Ese pueblo tengo muchas ganas de recorrerlo porque tiene unas curvas bien fregonas. Espero en la siguiente ocasión darle la vuelta hasta allá. Vamos a caminarle un poquito. Según yo, lo que se ve enfrente va a ser la cortina de la presa. Vamos a ver qué tal está. Banda, no sé si alcancen a ver allá enfrente. Hay muchas cabañas que están en la montaña. Se ven fregonesísimas desde aquí. Voy a investigar a ver dónde es o cuánto está la renta. La neta, sí se antoja como para estar ahí un fin de semana. Por lo pronto, continuamos en la exploración. Ay, güey. La neta venía caminando. Volteé hacia la derecha y no me había fijado que aquí el desfiladero está bien cañón, eh. Aquí la verdad, si te resbalas, sí te vas haciendo patitos hasta abajo. Aquí ya está bien empinado. No sé si ustedes en pantalla lo puedan ver igual que yo, pero aquí sí te llega a causar vértigo, eh. Sí está un poquito más cañón. Y hacia el lado izquierdo pues tenemos la presa. Acá no se ve tan gacho. Pero esta parte me cae que es intimida. Si te vas metiendo unos muy buenos madrazos hasta allá abajo. Y parece ser que sí, banda. Esta es la cortina de la presa. Vamos a checarlo más de cerca. Ya le caminé un buen, eh. Pareciera que no. Pero sí le caminas bastante. No manches, se ve fregoncísimo esto. Ojalá la cámara le hiciera honor a lo que ven mis ojos. De verdad, está chingoncísimo este lugar. Esta columna le da un toque muy especial. Contrasta con el paisaje y con la naturaleza. Del lado izquierdo pues ya pueden ver la barricada de rocas. Y todo el lado derecho se encuentra lleno de cabañas. De hecho, allá enfrente en aquella montaña hay muchas, pero muchas cabañas que están en varios desniveles. A ver si las alcanzan a ver ustedes. Están muy fregonas. ¿Qué les parece, banda? Detrás de mí azul. Luego veis por las piedras. Verde por la sierra. Y nuevamente volvemos al azul. Qué chingoncísimo está este lugar, eh. Y efectivamente, banda pues esta es parte de la cortina de la presa. A ver si las alcanzan a ver. Aquí abajo y aquí hacia abajo van a ser unos que serán entre 5 o 7 metros. La neta se ve un chingón. Me imagino esto en temporada de lluvias ha de estar muy, muy fregón. Si ya se y la verdad intimida. Miren, continúa hasta acá. y se va por toda esta parte. Aquí podríamos bajar, pero pues la neta por hoy hasta aquí llegamos. y lo que les contaba hace ratito. Aquí se alcanza a ver un poquito más esta parte está bien inclinada. Si te resbalas ahí desde la parte de arriba quisiera saber cómo te va. Banda, de verdad este lugar está fregoncísimo. Me encantó la vista que tienes desde aquí. de todas las cabañas rodeando la presa. Me voy a quedar aquí un buen rato a deleitarme con el paisaje. De verdad está fregoncísimo. Si tienen oportunidad y se encuentran en Tapalpa no duden en venir para acá. Créanme, no se van a arrepentir. Para muestra basta un botón. Creo que no hay nada mejor para el estrés que un buen baño de naturaleza. La verdad es que llevo como media hora si no es que más sin hacer nada aquí simplemente viendo a mi alrededor y escuchando a la madre naturaleza. Créanme, estoy súper relajado. Nada más. Lo único que me estresa, bueno, no es estrés. La verdad es que yo tengo bastante hambre y voy a buscar qué comer. Pues vamos a darle banda. Todo lo que empieza tiene que terminar y pues definitivamente yo tengo que partir de aquí y es hora de buscar dónde voy a comer. Digo, por eso no le voy a batallar. La verdad es que Tapalpa tiene muchísimos lugares donde comer rico, barato y ahora sí que hay gusto para todos. Pues vamos a explorar de banda. Ojalá y ustedes también pudieran ver lo mismo que yo. Esos contrastes del azul del cielo con el verde de la sierra, el rojo del piso donde voy caminando y el azul de la presa. No manches, la neta, se ve fregoncísimo. Y pues la poderosa BX250 está ahí esperándome solita. Vamos a seguir la banda. motoviajeros, como se pueden dar cuenta, ya me agarró el atardecer en carretera. Veo lo viajado, ¿quién me lo quita? Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis y no se cobran malidades. Yo, por lo pronto, voy a seguir explorando, recorriendo y conociendo el increíble estado de Jalisco. Nos vemos en la siguiente banda. ¡Adiós! ¡Adiós!